Un grupo de busos de la Armada Nacional llegó al Departamento del Meta para apoyar la búsqueda de un biólogo que cayó a un caudaloso río cuando se estaba movilizando en un vehículo con tres compañeros. La conductora relató hoy lo ocurrido. Infructuosa resultado la búsqueda del biólogo José Luis Santana, quien desde el jueves en la noche está desaparecido. Daniela Dueñas, quien iba conduciendo el vehículo que cayó al río Ariari, dice que no había una señalización clara y que no se percató que la corriente se había llevado parte de la carretera. Nosotros seguimos derecho y dos kilómetros casi el desvío. Esta vía es muy oscura y yo sinceramente pensé que el asfalto seguía. Cuando nos dimos cuenta, nosotros ya estábamos en el vacío que ustedes pueden observar y el carro se hundió prácticamente en dos segundos. Yo pude salir, más adelante salió mi compañero y hasta ahí estamos buscando todavía a José. Más de 20 rescatistas permanecen en Fuente de Oro buscando a José Luis, quien viajaba al Guaviare junto con dos personas más que fueron rescatadas con vida. Desafortunadamente el mal tiempo reina en el área donde sucedieron los hechos. Se nos ha dificultado la situación de la operación de búsqueda y rescate. El río Ariari es uno de los más caudalosos del Meta y en este punto donde cayó el vehículo tiene 10 metros de profundidad. Por eso un grupo de buzos de la Armada Nacional llegaron desde Cartagena para reforzar la búsqueda. Los buzos traen una tecnología adecuada para ubicar con el ruido el vehículo donde podemos realizar los barridos. Desde mayo de 2017 el río Ariari viene socavando la carretera que une a los departamentos de Meta y Guaviare.